La explosión de una cohetería clandestina en Santa Ana provocó la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad. Además, otras nueve personas sufrieron lesiones. El hecho ocurrió en la tarde del sábado 1 de abril en la colonia Jardines del Jordán del Cantón El Ranchador. Según las autoridades, la cohetería no contaba con los permisos para fabricar y vender productos de este tipo. La PNC capturó a la dueña del negocio, identificada como Marlene de Los Ángeles Raimundo, por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e infracción de las reglas de seguridad. Además, la policía realizó un operativo en la zona y decomisó una gran cantidad de productos pirotécnicos.